El movimiento político de mujeres estamos listas y la concejal Dora Saldarriaga presentaron el balance de los feminicidios ocurridos en Medellín. Según los datos, en lo que va del año van 24 feminicidios, lo que difiere con la cifra entregada por la alcaldía, donde indica que los casos que se han tipificado como feminicidios son 8. ¡Ni una menos, vivas nos queremos! El evento fue en el Consejo de Medellín, con el fin de realizar un seguimiento a las entidades que se encargan de las rutas de atención para el feminicidio. Lo que queremos es revisar cómo van estas rutas, cuáles son las estrategias que tienen las entidades que tienen la obligación y la competencia jurídica de hacerlo, para poder hacer una ruta de seguimiento desde una estrategia que nosotras tenemos ni una menos. Según el movimiento Estamos Listas, las cifras de feminicidios expuestas por la alcaldía no concuerdan con lo que se ha registrado. No entendemos por qué hablan de un esclarecimiento del 89% de los casos, ni de nueve feminicidios, no entendemos tampoco. La cifra realmente que tenemos nosotras con un estudio juicioso y riguroso de todo el año son 23 feminicidios y un transfeminicidio, que además no están esclarecidos. Como acto simbólico, las personas que hacen parte de este movimiento recorrerán los lugares donde se han presentado más feminicidios en Medellín.